Acá están todavía los bomberos, la gente del 911, porque acaban de recuperar el cuerpo de una joven. Como siempre, el 911 es el primero que se traslada hacia el lugar. Un trabajo impecable de la policía. Acá está la gente de bomberos, que son los que tienen... Ustedes son los que tienen que retirar el cuerpo. En este caso, la joven está con... Está con signo, está con signo, Vital, soy jefe del 911. Entonces, se llega la información al sistema, verificamos, y con personal de bomberos, personal de SAMEC, personal de las motorizadas que también han llegado al lugar, como se ve, se está con signo, Vital, se procede al levantamiento y traslado inmediatamente al nosso combo. ¿Se ha podido establecer en las circunstancias que se habrían dado las cámaras a ustedes? Estamos determinando a ver si a través de las cámaras se logra ver. Los comentarios son de que se arrojó directamente ella, los comentarios que había de los transseúntes por acá. Así que, bueno, eso está en la etapa de averiguar los motivos, la edad, la identificación, porque está inconsciente. En lo que se ha hecho este trabajo no ha surgido ningún otro dato, cuáles han sido las circunstancias, cómo se llama, la edad. Se ve que es una chica jovencita. Sí, sí, por eso estamos, para tratar de ubicar a los familiares. Lo más importante es que tiene signo Vital. Tiene signo Vital, exactamente. Esto también se debe a la presura, a la premura con la cual han trabajado ustedes. Exacto. Bueno, veremos ahora cómo le va al hospital.